Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yakuza, la Eke Drago, continuamos la aventura de Kasuga Ichiban y estamos después de salir del Survivor nos han regalado esta pedazo furgoneta el señor Hoshino de clan Siriu y vamos a ver cómo hacemos la campaña electoral frente a Kume y si bueno pues enfrentamos a Kume sí o no. Qué rastrero eh, ahora sí te tengo ganas de darle. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ええー 廊下の皆さん 私がただいま 招待う tonight 卡が1番です おい あいつがかすんか カメラ回せ まじ人殺し? 誰か人殺しなの? あいつが立候補 ヤバくね 人殺しだったよ 人殺し いやぁ さすが有力候補のくめさんは ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A la entera que me moví. ¡Ey! Agachi. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, y el 44 quita mucho esto, ¿no? Granita 8 millones Está rodeado de gente esto, ¿no? Me hemos quitado la base de la cruza y hay un montón de baleantes tomando la calle No puedes quedar todos, no puedes quedar... ¡Uf! ¡Qué pedazo, tío! ¡Dinero, eh! ¡Norme, ese pavo! ¡Grabarán antes! Si acaso me quedan... ¡Eh! ¡Venga, ayuda! No puedo ¡Oh, destino cruel! Me asaltan unos bienes de camino a visitarle, mi querida... Pues un noble héroe acudirá a tener pérdida de conyuntura Parten Hero, ven a mi rescate 50.000 yens, ¿vale? Gafas de sol estoicas, acero templado, botiquín Termisión, romanadas, 5 estrellas Bueno Vale, pirataron estos grandes Y los botones Vale Da igual a la cara, ¿no? De nada, Rami Guchi este De nada, Rami Guchi este Evidentemente cuando el campeón de Béisbol caen los dos No hacen nada Vamos a hacer una paliza combo Hemos hecho guardias, el monstruo también Era un parmiro pesado Vaya, otra vez más campeón. Vale, no cae. Nos queda solo este. Queda más fácil, ponemos menos en el suelo. Y veamos. Vale, ya esto sí. Hace 300. Un shot. Aguanta el tío por eso. A ver, hacemos el daño. A ver, ¿qué hace? No sé, la combatante es de entrada. No sé, porque al sitio. Pues esto también la estoy haciendo. Eh, no pues depende de algo. Vale, vale. 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 Es muy poca experiencia en los combates del Tienjiro, me estaré agradecido eternamente a través de ser un héroe tan solo prestigio y de un corazón justiciero, haré cuanto esté en mi mano para seguir tu templo, muy bien, de millones, acabamos la paridad antes, y seguimos, vamos al restaurante cerca de la sede, vaya restaurante justo está en la ¿no? ¿no? Aquí no tengo que pedir nada muy bien Eh, elegir algo menos Vamos a elegir menos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a eso Y yo creo que se van a cargar abajo ¿Qué me vende? ¿Qué me vende? Estoy llenando un poco, señora Puedo picar bien, pero no Para llenarme, no, eh Para que quede el juego, vale la verdad Un poco me va a hacer Es imposible No caigo de estas peatonales Es imposible saltarse a estas No, no No, no No, no No, no Venga, ataque de ellos Vamos a ver Deciencia baja, no da igual Y la otra cosa es lo que se ha hecho Lecencia baja, no da igual Y la otra cosa es lo que se ha hecho De ahí me han paralizado a el dió ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tira, tira, tira. Vamos a por estos. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Y si, vamos a por esos. Vamos dentro del edificio ya. Vamos a ver qué pasa. He cargado todos. Vamos a ver. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. 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 Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no lo sepas, pero el capitán se aguacide sin parar cuando va armado y vas con una espada. Si pinchamos o cortamos al día, va a costar. Probablemente ser capitán de rodillas de la cagura de asesinos. ¡Tarca el loro! Vamos con todo, aquí no dejamos nada. Viene, viene, viene. Viene. Uff. Esa guerra está un poco esta. Está muy guapa. Un arte marcial del occidente, de cuantos saben de artes marciales, desde siempre. La idea de luchar con un parámetros, aquí hay un libro adictivo de las artes marciales. Ya que están tratando de sumo moda de lucha. La verdad es que el sabor de los marciales ha sido mucho más corto en el libro que la gente. Mierda, pero cuantos tipos de artes marciales con acercadirán. Si vos estás apuntado, igual no. Para mí siento un libro de lucha. Y el siguiente vuelve a ser él. Hay que pasar un poco. Ya sabes, confía en ti. Viene. Me he matado. Me he matado. Con pasión de héroe de nuevo. Taeko ataca. Me quedan 15. Bien. Voy a hacer una cosa. Como me queda un poco... Un poco de magia. La recupero a Adachi. Adachi ataca. Que tiene para hacer su golpe demoledor. Vale. Cuidado que nos va a atacar. El siguiente es... El siguiente es... El siguiente es el peregrino. Compasión de héroe. huracán de bolso vamos a tomar vamos a recuperar dos cosas no soporta que tenga vida ahora todos los ataques jueves no duran mucho hay algo que no me acaba de cuadrar claro, llevo una espada rota en un saldo de narices madre mía, este tío es un salvaje si, se está empleando a fondo chicos, están súper atentos ¿qué es eso? vamos a tomarnos calma, calma calma, 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 calma rompe lo que quieras rompe lo que quieras nos quedan cuatro, ¿vale? bueno, se va a tomar Saeko que se recupera la vida que tiene y la vitalidad se recupera el que se va a estar recuperando constantemente ahora es si máquina pasa un pacientemente y laacha le toca a Saeko y se ataca a él se recupera a 1000 aguanta a Dachi me queda un toque ¿sabes qué? es que no sé si Dachi se lo va a acabar atacando es que mejor hacerle la ronda ahora que te ataques a él ahí está, estamos, Iroh para ti que millas no le voy a pagar aquí el 52 ¿qué hago con este tío? 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 ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago con este tío? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que no tenía nada de Aracama y me dejó que no tenía nada. Entonces... No me voy a hacer. Fue... El matrimonio Aracama es... 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 ... in 13 años ... Claro... El matrimonio Aracama es muy البos para hacer. PARA de maquillo aять mas everyday... El matrimonio Aracama es... ...es que ayer lo en verdad. ¿De leMP e Rangeció? Secaimos la nuevaningera Aracama, ¿no? La gente que ha dicho esto es el primer lugar. Siempre pensaba que se llevara a la casa. Entonces... ¿por qué me dicen? Yo también quiero decirte algo. ¿Quieres decirte algo? ¿Qué es eso? En el comentario anterior, todavía hay un problema. ¿Puedo decirte algo? Pero si fue mi hijo de mi padre, ¿de dónde está el padre de mi padre? Eso... Eso es... El padre de mi padre se llamó su nombre, Akané. Y, antes de conocer el padre de mi padre, él trabajaba en el sofá en el sofá. ¿En el sofá? ¿Dónde...? Es que mi padre... Ah... Ya... Eso es todo lo que me ha pasado. En ese día, Akané se llamó a la madre de mi madre. Akané se llamó a la madre del niño y a la madre de mi madre. Él se llamó al señor. Él estaba en el trupe de la madre y se quedó con el padre de mi padre. Él estaba en el momento de desaparecer y se volvió en el lugar. Hay que tener que plantar un lugar donde se puede plantar. Hay que tener que plantarse a un lugar más tranquilo. Eso es lo que en realidad estaba en el suelo de la sotipa de la sotipa... que era el fútbol de la sotipa de la sotipa. Y... Se lo diga, cómo tenía un hombre que había que plantarse en ese lugar. ¿No? ¿No? ¡Maldito que se ve... ¡Maldito que se ve... Cuando el antiguo me llevó a la aldea, estoy mirando un hombre muy malo. ¿No? ¡Presenta! Cuando se supone el misterio, ella no estaba siempre dejando de huir. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Uso? ¿Aka-chan es más uno? ¿Qué haces? ¿Puedes enviar a la policía a la policía? No... No te voy a dar un poco a poco. Aka-ne-chan se va a llegar a la casa. ¿Esta mujer? ¿Estás bien? ¿Estas diciendo que te llamaste a la vida? Eyeótele, oi. No sé siquiera. Si, ya no. En ese momento, ya que me decidió. El malo que el no se puede escuchar. Me parece que es un malo. El malo que 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 el malo. ¡Gracias! 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 ¡No es eso! ... ¡No es eso! Si tienes que hacer el DNA de mi padre, tu puedes hacer todo lo que tienes que hacer. Si te puedes hacer todo lo que tienes que hacer, Pero, solo no es algo que tienes que hacer. No es así. ¡No sé que tienes que hacer los cosas que necesites. no te lo olvidaré. Gracias por ver el video. En ese momento, mi hija estaba diciendo que me quiera darme un beso. Por eso, me he dicho que me hiciste a matar a mi compañero por el ejército de los ejércitos. Me he pensado que me hiciste una forma de usar como un arma de los 3. ¿Qué es eso? 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 La culpa es mía de no llegar a tiempo ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!